¡Hola! Hoy os traigo un vídeo Canalita en rama, canalita en rama Bueno pues el vídeo trata de cuatro ejercicios Creo que son de coordinación Cosa que yo la coordinación pues como que lo tengo en el culo Es prácticamente imposible para cualquier persona humana ser vivo Así que prácticamente son cuatro ejercicios para parecer subnormal Profunda Así que empezamos El primer ejercicio es tal que así Hay que poner esta posición e ir cambiando O sea, en esta mano poner esta y en esta mano poner esta ¿Había entendido, no? Pues ya está Y quiero decir que no lo he ensayado Y yo creo que igualmente si lo hubiera ensayado ocho millones de veces no me va a salir Pero bueno, así es la vida Supuestamente hay que ir variándola seguido sin fallar Pero como eso es superior a mí pues no lo voy a conseguir en la primera A ver Una, dos y tres ¡Ah! Una, dos y tres ¡Mierda! A ver Laura Concéntrate ¡Ah! Venga Una, dos y tres ¡No! Vale, si ya habéis visto que el primero no me ha salido, espérate, espérate a ver lo siguiente, porque eso ya es que hay que hacer así y luego con el otro, o sea, cada brazo tiene que llevar un giro diferente, o sea, a ver. Esto pa allá, un, dos, 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 un, dos. ¡Ay! ¡Casi, casi! Venga, pa' la roca ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está saliendo! ¡Eso creo! ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Que me lío! Bueno, venga, lo damos por buena, ¿vale? Supuestamente hay que hacerlo así seguido y luego cambiar, pero como yo no puedo ni hacerlo ni una vez ¡Po un aplauso, pa' mí! Bueno, pasamos a Terce ejercicio Si alguien consigue hacer este ejercicio de coordinación por favor escribidmelo y mandadme un vídeo, porque es que esto es imposible ¡Impossible! Este tienes que mover la cabeza con un lado y la lengua la otra Bueno, así que voy a intentarlo ¡Ya me decimos la lengua! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Estaba haciendo mal! ¡Ah! ¡Estaba haciendo mal! ¡Es que no me sale, tío! ¡Es que no estoy programada para esta vida! ¡Ah! Bueno, yo no sé si lo he hecho bien si lo he hecho mal yo lo cuento como bien porque si no, podemos tirar aquí hasta mañana vale, y ahora y ahora el cuarto ejercicio yo creo que este es el único al que le veo esperanza con esta mano tengo que golpearme y con esta frotarme y luego cambiarme a ver si me sale ¿qué decís vosotros? ¿qué sale o no? ¡Uh! a moverlo a ver una, dos, y tres ¡Uh! ¡Uy! ¡Verdad no! ¿De qué así hacen? una, dos, y tres Dios, ¿qué sale? ¿En serio? ¿Cómo no pasa que este? ¡Ay, saldalo! ¡Y no! ¡Dios! ¡Que me golpeo la pierda! una, dos, y tres bueno, voy a parar ya porque me voy a quedar invalidada y pues nada esto ha sido el video de hoy que en verdad este video tendría que llamarse intentalo parecer es un normal profundo challenge pero bueno espero que os haya gustado y decidme por los comentarios si habéis intentado hacer algunos ejercicios de esto y si lo habéis conseguido ¡Hasta luego!